Quiero cantarte poesías que hagan sonreír tu corazón Y entregarme por completo sin medida alguna es lo que quiero yo Estar en tu presencia y desbordar sentimientos en tu habitación Y tu misericordia donde bebo asorbos tu amor y perdón Quiero gritar que te quiero y que se entere la gente que eres mi gran amor Que sin ti yo me muero lo diré para siempre hasta quedar sin respiración Quiero cantarte poesías que hagan sonreír tu corazón Y entregarme por completo sin medida alguna es lo que quiero yo Estar en tu presencia y desbordar sentimientos en tu habitación Y tu misericordia donde bebo asorbos tu amor y perdón Quiero gritar que te quiero y que se entere la gente que eres mi gran amor Que sin ti yo me muero lo diré para siempre hasta quedar sin respiración Enamorado de su amor Enamorado de su amor Enamorado de su amor Es que me tiene enamorado estoy loquito de su amor Enamorado de su amor Loco, loco, loco por mi Cristo de remate yo estoy Quiero gritar que te quiero y que se entere la gente que eres mi gran amor Que sin ti yo me muero lo diré para siempre hasta quedar sin respiración Enamorado de su amor Es que me tiene enamorado estoy loquito de su amor Enamorado de su amor Loco, loco, loco por mi Cristo de remate yo estoy Enamorado de su amor Es que nunca, nunca me ha dejado de su mano siempre voy Enamorado de su amor Que más puedo yo pedirte si contigo siempre estoy Quiero gritar que te quiero y que se entere la gente que eres mi gran amor Que sin ti yo me muero lo diré para siempre hasta quedar sin respiración